y qué tal a todos mis mancos y mancas cómo están yo excelente en esta ocasión vamos a bueno yo quiero traer un juego distinto ya para romper la monotonía un poco ya que acabamos el dar souls que tremendo manqueo comentó al final pero bueno este esto es lo que lo que les quiero traer me tomes que estaba usando mi celular para seguirle a otra sección al yugi pero bueno este juego es una joya oculta del del xbox muy poco lo conocen yo lo recomiendo 100% si le pueden echar el el ojo más bien el dinero pues que se lo se lo compren este juego se me apoye de empire es una especie de rpg pero combina muy bien los combates y también combina una historia muy profunda vamos pues a comenzar nuestra partida este por ciento el juego ya lo ha pasado muchas veces porque me entretiene y aparte que puedes combinar muchísimos estilos de pelea muchísimos este magia muchísimos estilos de invocación muchísimas cosas te da una rejugabilidad bastante buena a los dar souls entonces vamos a comenzar con primeramente con la creación de personaje como pueden ver tenemos este varios personajes vamos a comentar con el que primero nos pareció y nos apareció primero este que es este el personaje equilibrado mujer aquí hombre y mujer no importa es igual creo que la mujer es un poquito más rápida nada más pero no es tan presente perceptible los equilibrado lo que nos dicen es que no son o sea tienen todo a la par tenemos pues el equilibrado hombre con estilos iniciales ataque legendario y hola de cielo todos tienen hola de cielo de ataque secundario este pero todos cambian el estilo inicial pueden cambiar ustedes personalizar el estilo de pelea que quieren este pero pues el que viene por default es muy bueno para el para el personaje entonces tenemos este equilibrado hula flor de loto después le pueden cambiar el nombre ahora el nombre equilibrado es este wey luego el prodigioso aquí es más estético más que nada lo esté bueno y también si lo comienza como tal cual aparece y si les va a cambiar un poquito las estadísticas jóvenes es un personaje mágico y cambia el estilo de iniciales todos tienen ataque legendario y éste tiene tigre saltador lo rápido ha sido un millar de cortes como pueden ver ésta es nuestro personaje rápida ese es el fuerte ese es mi favorito el con el que me lo he pasado más veces a éste le ponen el estilo de pelea de tigre saltador y masacra ya que el demonio blanco es muy lento el estilo bien que este es el personaje rápido y son todos yo creo que voy a crear éste vamos a comenzar con el personaje rápido este wey también me gusta o la equilibrada o la equilibrada no saben que mejor la equilibrada aquí como podemos personalizar yo quiero que tenga dos de vida uno de espíritu y uno de mente de estilo yo creo que voy a escoger el que venía para que vean el que tiene por default y aquí le voy a dar al azar vamos a poner la cita en maila incomparable yo les recomiendo que lo hagan así hasta que vean un personaje que les gusta como pueden ver aquí los los invitan a estar checando las páginas y pues bueno vamos a comenzar por nuestra pelea bueno nuestro entrenamiento vamos a darle otra vez yo pienso que voy a crear el personaje el final bueno es el que más me gusta entonces lo voy a terminar con final bueno final malo también les da acceso a distintos diálogos y distintos finales yo les voy a comentar pues las diferencias entre uno y otro vamos a verlo aquí aquí como pueden les voy a decir el tutorial básico pues con el A atacamos más me saco al imbécil ahorita estamos protegiéndonos aquí me voy a alejar de él y nos curamos aquí podemos estar esquivando ay wey ya vamos a enfrentarnos a Nyingu como pueden ver tenemos dos estilos de peleas el de ola de cielo el palo ralentiza aquí lo que no les dice es como utilizar el ataque de aria que el ataque de aria es apretando al X y al al mismo tiempo incluso si lo hacen con magia les va a dar este un ataque especial muy bueno o el estilo de lo que son armas y así que hagan más daño solamente los van a empujar pero por ejemplo con el estilo de apoyo va a alentar a todos cuando se la hacen obviamente va a tener menos efecto que si lo atacan a uno directamente pero pues les puede salvar un poquito el pellejo ok aquí no se acabemos con el maestro Lee pero antes vamos a explorar un poquito más la escuela aquí les recomiendo que lean todas estas cosas ya que les dan puntos de experiencia y aparte les pueden dar este configuraciones escondidas que las configuraciones les aumentan o les quitan este ciertas estadísticas pero por lo general aumentan pero por lo general aumentan entonces este vamos a darle vamos a enfrentarnos a estos weyes si vamos miren es lo que les decía vamos a activar el ataque de aria ese es el ataque de aria como pueden ver todos los que entraron a la burbuja los alentó como pueden ver no es un mal estilo de pelar con el que empiezan los equilibrados bueno aquí este altar ahorita les voy a decir como usarlo este si les recomiendo que lo usen ya que les va a dar este acceso a una configuración secreta bueno vamos por ultimo por aqui para entrenar con esta montaña mas antes vamos a ver si nos dejan abrir estas madres no, bueno esta es montaña por cierto no se porque no puedo hablar con el maestro lee Aquí está Gao Que es un castroso de mierda Pero ahorita nos vamos a deshacer de él Aquí sí voy a ir ligero Para que vean la historia He presentado una contraria con Yebu Has aprendido casi todo lo posible Ok, eres mi mejor pupila Seguro que me contarás lo que ocupo maestro Como pueden ver Dice que tenemos un papel importante Y que él no tiene todas las respuestas Pero que somos... Ah bueno, y comenzaron a atacar la aldea Ok, vamos a atacarlo Después vamos a continuar con la conversación profunda Ok, tenemos aquí que ir por unas armas Aquí voy a yo creo que agarrarle la espada Porque el báculo no me gusta tanto Entonces pues bueno Aquí señores Vamos a abrir el cofre Y hay unas estatuas Lo que pueden hacer aquí es farmear Todas las estatuas que quieran Pero lo más que van a farmear de una en una Nada más tienen que poner la figura azul Cuando aparezca azul La figura roja cuando aparezca roja Y la figura maría cuando aparezca amarillo Nos dio una moneda Aquí pueden farmear las monedas que quieran Este... Yo no lo voy a hacer porque que pereza Pero pues que sepan que hay una manera Vamos ahora a ir al altar Donde les dije que vamos a ir después Ya que aquí podemos dejar una moneda Para que nos den un sello Miren aquí está Nos aproximamos al altar Le colocamos una moneda Y nos da el símbolo de la cabeza de león Entonces con ese símbolo vamos a regresar a la estatua Y vamos a usar las estatuillas Para que nos den una configuración secreta Pum 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 Utilizamos el símbolo Y como ven cambio verde Tenemos que combinar las figuras para que hagan verde Entonces sería azul Y amarilla se hace verde Ahorita quitamos la figura azul Y ponemos la roja para que se haga naranja Quitamos la figura amarilla Y ponemos la figura azul Y como pudieron ver se acabó el destino Y nos dio una configuración secreta Que es mirada de león Lo que tiene al sacar esto Es que ya no van a poder farmear monedas Entonces yo les recomiendo que si quieren farmear monedas Lo hagan antes Ya después hagan este secreto Este bueno Vamos a ir con la estrella del alba Que va a ser nuestra primer seguidora Aquí podemos acumular seguidores Y podemos ponerlo en modo pasivo O en modo agresivo Si nos ponemos en modo pasivo Nos va a dar ciertas mejoras Si le ponemos en agresivo Pues van a ayudarnos a atacar Hay unos que no pueden ponerse en modo pasivo Y otros que no pueden ponerse en modo agresivo Este es Gao el castroso Que está molestando a nuestra amiga estrella del alba Es un castroso de mierda Aquí en lo que nos dicen nada más Es que estrella del alba también ve espíritus Y pues pueden aprender más del trasfondo de ese personaje Si le preguntan ciertos diálogos Entonces es por esa razón que pueden hablar con ella Vamos a darle que no me gusta A darle que no me molesta Vamos a decirle que tenemos que ir con Bui Con Gui Aquí vamos a seguir hablando Que decimos que tiene talentos ella Que se siempre humildes Aquí aunque le digan que no quieren ir con ella Las va a seguir de todas maneras Entonces este pues Para que sepan Que no se pueden deshacer de ella ahorita Vamos a ponerle pausa Y podemos darle aquí en seguidores Como pueden ver aquí van a ser los seguidores Que vamos a tener a lo largo del juego Estas dos no se abren no sé por qué Y este solamente Ah no De estos se abre uno solo si son solamente malos Pero después les voy a llegar a ese Entonces aquí pueden ver este Lo que tiene Ataque, espada larga, apoyo y recupera tu chi El chi nos permite curarnos y hacer poquito más daño Como pueden ver los ataques de estrella del alba Hacen daño a los espíritus Yo la voy a dejar este Agresivo Ya que de momento no voy a usar tanto chi Por cierto Estos son los santuarios de chi Aquí pueden recargarlos cuantas veces quieras Son infinitos Y también ahí regeneran vida Acá arriba hay uno de concentración La concentración le sirve para Este como que ver todo en cámara Paleta en combate O utilizar las armas cuerpo a cuerpo Ahorita les voy a decir más o menos Este como activar cada una de esas funciones Que tampoco te lo comentan en el juego Y también les Si lo ven les voy a decir unos tips Para pasarse el juego de manera sencilla Estos son los bandidos que tenemos que matar Tienen el mismo estilo de nosotros Este es el ataque de aria Como pueden ver los empuja Pues bueno Eso fue todo Ah si es cierto Con el Y Como pueden ver estoy en modo concentración Me puedo mover más rápido Y todo se pone en cámara lenta De esta manera van a poder Si los atoran muchos enemigos Lo ponen al Y Obviamente va a consumir la barra amarilla En chinga Este Pero van a poder atacar Si están jugando En el Xbox Como yo Esos gatillos Es el botón negro Y el botón blanco El botón blanco Los va a curar El botón negro Va a ponerse sus puños Llenos de chi Y van a poder hacer más daño Eso también les funciona Si están utilizando Un estilo de apoyo Pueden poner sus Puños imbuidos en chi Y van a hacer daño Aunque tengan un estilo de apoyo Porque normalmente No hace daño Aquí hay un Barril Si no mal recuerdo Que tiene moneditas Vamos a ir a recoger la espada Que es con este wey Como pueden ver también Aquí tiene configuración Que se llama El legado del maestro Lee Aquí el imbécil Le empieza a hablar Un dialecto raro Aquí pues es Para el razón de las armas Pero no es nada Interesante Aquí pueden ver La espada larga Elegida de la fortuna O el bastón Estrella dorada La espada para mi La mejor opción Si son principiantes Si son este Pues un poquito ya más Veteranos O ya su segunda vuelta Pues pueden probar El bastón de estrella dorada De todas maneras Este no es el arma Definitiva Que voy a utilizar yo De cuerpo a cuerpo El arma que más Me gusta a mi usar Es la de Mirabel Ya que Van a ver después por qué Entonces voy a escoger Este la espada larga Eso sí Si escogen una Ya no pueden cambiar Por la otra Así que bueno Bueno Como pueden ver Tenemos la espada La espada Cada vez que la utilicemos Va a gastar La barra amarilla Entonces por esa razón Yo les recomiendo Que vean este Si quieren gastarla Con el modo rápido O con el otro modo Voy aquí a Retargar a todos El tigre saltador Me gusta más Definitivamente Aquí están atacando Un aldeano Pero vamos a robarle Al aldeano Para poder curar Ahorita van a ver Una cue secundaria Dele Dele puto Se va corriendo el aldeano putisho Ha corrido Ha corrido como una puta Pero bueno Vamos a robarnos Este El arcón Después nos va a pedir El oro Pero Si no se lo damos No pasa nada No vamos a ser malos Yo recomiendo que lo hagan Para poder comprar Todas las configuraciones Posibles Y que Pues vayan un poquito Mejor para las siguientes Fases Aquí va a haber Una pequeña cuevita A la cual me voy a ingresar Ya que aquí Hay unos cofrecitos más Por cierto Abrir cofres Así A veces es malo Ya que les pueden salir Espíritus O también a veces Les puede salir Este Trampas Pero las trampas No hacen tanto daño Y no los matan Entonces yo recomiendo Que me siguen todos Bueno Este wey Es un asesino de loto Aquí se va a ver Que Que nos va a atacar Y nos va a mandar asesinos Después vamos a ver Que son los asesinos de loto Y por qué atacaron La aldea Están disparando Con un puto cañón Aquí les recomiendo Que nunca estén quietos Nos va a mandar más Y después nos va a mandar Espíritus Miren por ejemplo Para que vean El estilo en concentración Cómo consume Vamos a activar el modo Chi Hace más daño Nuestros ataques Para que vean Entonces ya activamos El modo Chi Y el modo concentración Ese estilo de las garras Es el estilo De tigre asaltador Por eso les digo Que para mí Es mi favorito Porque pues somos Unos putos Wolverines Nos va a mandar Aquí unos espíritus Los espíritus Señores La peculiaridad Que tienen Es que No los podemos Dañar Con espadas Con armas Y los estilos De apoyo No les afectan A ellos Solamente Los pueden matar Con estilo De puño limpio Y creo que con magia Son las únicas maneras De afectar A los espíritus Después vamos a enfrentarnos Contra demonios Que los demonios Lo que tienen Es que son inmunes A la magia O sea Por eso Para que vean Que bien es este juego Que Este Dependiendo del enemigo Es la debilidad Que tienen ellos Y las fortalezas Que tienen también ellos Los enemigos humanos Son vulnerables A todo Aquí como pueden ver Va a llegar corriendo Nuestro maestro Y va a matar Al asesino del otro Y aquí nos va a decir Que es el glorioso Estratega Que es el hermano Del emperador Nuestro maestro Es el hermano Del emperador Y por esa razón Atacaron la aldea Para buscarlo Y después nos va a contar Mal la historia De nuestro pasado El maestro Ya podemos subir de nivel Podemos gastar Tres puntos Ya voy a poner dos aquí Y uno de espíritu Para ir poquito más Equilibrado con todo Y podemos mejorar Nuestro estilo Yo creo que va a mejorar El de momento Ataque legendario Con aumento de daño Y aumento de velocidad No le recomiendo Que metan el daño De Chi Aquí pues podemos Preguntarle más Sobre Sus pensamientos Que es lo que piensa Sus capacidades Sus capacidades Bueno Vámonos Por cierto Este güey Es el aldeano Creo No Vamos a hablar Con esta güey A ver que quiere Bueno Vamos a activar Este para que vean Que corre uno más rápido Y bueno Vamos a la escuela Que todavía Hay más cosas Que hacer aún Este Que no son Principales Nos voy a enseñar Cómo exprimir todo Para que vean Para que vean Vamos a hablar primero Con Kiamin ¿Dónde está? Aquí está Kiamin Esta güey Tiene un récord Aquí tenemos que ayudarla Con la herida Vamos a poder Tener dos opciones Adiós Podemos tener dos opciones Una es comprarle Una hierba barata Que mata el olor Pero al enfrentarnos Contra ella Va a morir Otra Es comprar una hierba Que la va a curar Y cuando Obviamente Cuando nos enfrentemos Contra ella No va a morir No va a estar debilitada Pero este Yo le recomiendo Que Bueno Lo que quieran hacer Ya dependerá De ustedes Pero ella Pues al fin de cuentas Les paga Lo que costó La hierba Entonces Pues bueno Vamos a tener que hablar Con un anciano De aquí De la playa Que nos va a hablar De las dos hierbas Si lo hacemos Este Nos van a dar oro Y vamos a poder Este Quítate imbécil Ese es el anciano Ming La hierba roja De seda Ok Tenemos que agarrar la hierba roja De seda Para curarla Y pues vamos a usarla Ok Todavía hay chance La roja de seda Compleamos ya El cataplasma Después podemos pedirle Del cataplasma El dinero A esta Quiamín Y vamos a enfrentarnos Por su reto Para que nos den Este Para que nos den Cosas Señores Pero no es que También la estoy Siguiendo aquí Jeje Jijito También ahorita Voy a hablar Con Montaña Sonriente Para comprarle Este Las configuraciones Que nos venda Vamos a darle Aquí a Min 50 monedas De plata Como pueden ver Nos dio Este Karma Bueno Como pueden ver Esta todo carísimo Voy a comprarle Tripa de acero Vamos a ver Si después Del reto Podemos Adquirir Este mente De acero Y vamos a enfrentarnos Contra Quiamín Vale 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 Dele, sin daño. No, 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 no. Y aquí tenemos que enfrentarnos contra Gao el castroso. Nuevamente le vamos a partir su madre. Máximo que te voy a ralentizar. ¡Ah, perro! Cubriéndose el mariquita. Con la puta que es. ¡Ah! Espada. ¡Dele! Aquí nos va a lanzar magia porque es una perrita. Y anda de jotillo. Aquí ya lo va a correr a la verga. Pero obviamente como es un castroso va a seguir castrando. Creo que mejor que voy a dejar el capítulo. Ya en el siguiente capítulo exploraremos la cueva de los espíritus. En el cual nos van a dar un amuleto. En el amuleto vamos a poder estar poniendo gemas. Con las cuales vamos a tener ciertas ventajas y desventajas. Ya que nos quitan algunas otras y nos aumentan ciertas cosas. O incluso nos pueden dar escudos. Pero bueno, aquí voy a dejar el capítulo mis mancos. Espero que les guste esta serie. Se las quiero traer yo completita. Para que vean como se juega. Como pueden ver aquí lo pueden guardar cuantas veces quieran. Como pueden ver tengo un chingo de partidas. Porque les digo que me encanta este juego. Eso si me faltó pasarlo con este personaje. Y creo que la mujer rápida. Personaje femenino rápido. Con los que me ha faltado pasarlo. Pero si me lo ha pasado con todos los estilos de pelea. He hecho combinaciones distintas, etc, etc. Entonces nos vemos en el siguiente episodio mis mancos. Que como van a ver voy a traer todos los jueves este juegazo. Y les recomiendo 100% que lo jueguen. Hasta luego pues. Y que tengan un excelente... Casi un excelente fin de semana. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.